Y en el primer día de cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón, los líderes de las siete naciones más industrializadas del mundo anunciaron nuevas sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Y con ellas quieren socavar la maquinaria de guerra de Moscú cortando sus vías de financiación y el acceso al material y a la tecnología que pueda emplearse para su industria militar. Los siete trabajarán también con terceros países para evitar que Moscú eluda las sanciones a través de ellos. El G7 secundó además los planteamientos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para lograr la paz, afirmando que no puede haber un acuerdo que equipare a la víctima y al agresor ni una paz justa sin la retirada completa e incondicional de las tropas rusas. Legado de las consecuencias fatales de una guerra nuclear. El Parque de la Paz de Hiroshima, donde Estados Unidos dejó caer su primera bomba nuclear en 1945. Memorial en defensa de la paz y telón de fondo de este G7 que arranca en Japón. En la mente de los líderes no solo está la devastación del pasado, sino también Vladimir Putin y sus amenazas nucleares. El anfitrión del G7, el primer ministro nipón, Fumio Kishida, quiere que de esta cumbre salga un compromiso mundial contra las armas nucleares. La triste realidad es que la guerra de Ucrania demuestra que las armas nucleares siguen estando tan presentes como siempre. No solo por las amenazas de Vladimir Putin, sino también por la historia de las propias armas nucleares que Ucrania entregó a Rusia en la década de 1990. La pregunta que se hacen muchos desde entonces es si habría invadido Putin alguna vez Ucrania de haber conservado esas armas. Es el segundo año consecutivo que la guerra de Ucrania monopoliza la cumbre del G7. Los líderes anuncian un nuevo paquete de sanciones que pretende restringir el comercio y uso de diamantes extraídos, tratados o producidos en Rusia. Y también dar más apoyo a Kiev. Se espera la visita de Volodymyr Zelensky, que se sumará a la cumbre el domingo. Lo que ahí se decida es muy importante. Es esencial que nuestro presidente esté presente para defender nuestros intereses. También se espera que Zelensky se reúna al margen de la cumbre con el primer ministro indio Narendra Modi, en un intento de convencerlo para que renuncie a apoyar a Rusia en beneficio de Ucrania.